Ya todo se descubrió, resentía yo Tu careta me mintió y tus ojos no Crítate la máscara compa, busca tu libertad Que tarde o temprano, todo se sabe a tu papá Todos usamos máscaras diferentes Cambiando como reptiles, adaptando a su ambiente Mira Carlitos, creció con puros delincuentes Robando a medio barrio y resultó siendo un teniente Más exigente, la máscara del rompecorazones Endulzando a todas las hijas de los señores Sexuales, sentimentales, mentales Tuvo cuatro hijas, salieron con sus hormonas incontrolables La máscara del inmigrante Graduado de abogado en su país Y aquí es mesero en restaurantes ¿Qué dices de ser religioso? Predica pero no aplica y le pica las ganas de ser mañoso Ocioso, muchos usan la de la vanidad Oculta sus rostros con cirugías, fotografías, poca verdad Su inseguridad solo para aparentar Porque eso es lo que lo puede llenar Para poder ocultar su estado mental Personajes escondiendo sus miedos y corajes Sobreviviendo, mintiendo en el ciclo del voltaje Un laberinto de máscaras verdaderas, falsas Desmascarando identidades que dejaron llagas Son máscaras Ya todo se descubrió Presentía yo Tu careta me mintió Y tus ojos no Quítate la máscara, compa Busca tu libertad Que tarde o temprano Todo se sabe la culpa Hey yo, quítate la máscara Tu traje y gafas Prada Ni tu ropa más cara Logra trampear tu mirada Se te cayó el cartel Y a todos pueden ver Lo que tú quieres esconder Luzes tan falsas en tu papel Hay máscaras que nunca caen Y otras que se parten Angélicas, demoniacas Y unas que siempre atraen Nunca salen Sin su disfraz de buena gente Sus finos modales exhibiéndose Como en carnavales Son detalles Que uno se pilla por propia experiencia Personajes que maquillan bien Su verdadera esencia Todo por aparentar Solo para especular En una sociedad Donde glorifican la falsedad Aplauden la mediocridad Premian la vanidad Acreditan la cantidad No valoran la calidad Y esa máscara engañosa Por la cual votó Una rata de presidente Es el que te tocó Sus bonitas palabras Sonrisa te conmovió Como ese coache patán Que tú tienes de novio Son puras máscaras Llorando, riendo, acarcajadas Una pa' cada día Dependiendo la jornada Shit, qué humanidad Detrás de esas máscaras Descubrirás la verdad альных, terror… Descubrirás Den-me Descubrirás a tu Dentro de mi